Bueno, límite cuando x tiende a infinito de A veces la que parece más difícil es la más fácil De esto, tú dices, oh locura, oh locura, oh, Dios mío Raíz de x cuadrado x menos raíz cuadrado x menos x cero, oh, oh, infinito menos infinito Oh, oh, Dios mío, ¿qué hago? Por nada Multiplicar y ir por el conjugado ¿El qué? ¿El qué? El que El conjugado de A más B es A menos B Y el conjugado de A menos B es A más B Y se suele usar cuando hay raíces para quitar las raíces Si, como A más B por A menos B es A cuadrado menos B cuadrado Pues te quita la raíz del medio Puede estar cuadrado Entonces arriba te queda Cuadrado del primero x cuadrado más x menos cuadrado del segundo Partido Entonces, ¿quién tiene que dar morfología y quién no? Yo también Entonces, como he dicho ella, ¿no? Ah, sí Yo también Prepararé morfología O nada, la NBA Nada, nada X cuadrado menos x cuadrado es 0 x menos 1 ¿El qué? Cuadrado del primero Productos notables Cuadrado del primero menos cuadrado del segundo Entonces, el truco está en que aquí la x cuadrado Menos x cuadrado es 0 Y me queda Esto da un medio Ya te lo digo yo Te digo cómo lo razono O cómo no lo razono Te digo cómo no lo razono Porque si lo tuviera que razonar Me tiraría que aquí un ratillo escribiendo Cómo habría que hacerlo bien Pero Como los que no tienen Mayor valor Que mayor grado No se No influyen en el límite Px cuadrado más 3x menos 5 El más 3x menos 5 lo puede quitar Porque tiene mayor grado Este me lo quito en medio Y este me lo quito en medio Entonces realmente me queda Que digo que hay una No sé si os lo habrá explicado No Hay una razón Fite que cosa Abajo queda x más x Que es 2x Y 1 partido 2 es 1 medio Que sí unщее